Es pura simulación. En el caso de la actuación de la Sedena, también en esta información que surge de Guacamaya, pues se da a conocer que sí vigila a grupos de luchadores por derechos humanos. No, pero estamos hablando de vigilancia por parte del ejército y de que son vistos como grupos de presión. No, 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 para nada, no es distinto. Ahora, si se quiere forzar, pues, este, el otro día me dijeron aquí, el ejército usa armas, pero ¿cuál ejército no usa armas? ¿Se avalan a vigilancia a este tipo de grupos sociales, presidente, entonces? No, 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 nadie, son libres, y lo único es que no haya violencia física. Pueden estar insultando al presidente, tienen licencia para eso. Nada más que no haya violencia física, aunque haya violencia verbal, de parte de ellos, yo no, voy a insultarlos. Pero yo sí, ya lo ha hecho Krause y lo ha hecho Aguilar Camín, y lo han hecho todos, porque así es el pensamiento conservador, además, los conozco muy bien. ¿Pero por qué considerar los grupos de presión si están en muchos casos van acompañando luchas que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos como es el caso Ayotzinapa, por ejemplo? Pero no hay ninguna vigilancia contra ellos, no se les impide a nadie. Lo importante es la autoridad moral. Y tenemos ese escudo. Una eternidad más tarde... Presidente, finalmente sobre este caso también ligado a Ayotzinapa, estos documentos, se ha dado a conocer que el propio general secretario de la Defensa Nacional Luis Crescente Sandoval ha buscado interceder por algunos elementos de la milicia, entre ellos el capitán José Martínez Cresco. Preguntarle si en efecto hubo esta, pues una forma de alguna manera de intromisión o de influir en el caso Ayotzinapa. No, el general Sandoval es un hombre íntegro, es un agente leal, honesta, es un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toma el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, han querido debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud. Se da a conocer en estos documentos, donde aquí mismo se ha mencionado que es real la información que se ha filtrado mediante este hackeo precisamente de este grupo guacamaya. Entonces, ¿cómo decir que en algunas cosas sí es real lo que se publica y otras lo que se tiene que ver o lo que toca al ejército? ¿Eso ya se pone en duda cuando se está hablando de que si buscó influir? No, 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 no hay nada en duda. El ejército como la Marina tienen como práctica informar de todo. Yo recibo, ya se los he dicho, tres, cuatro, cinco, seis oficios diarios de Marina o de Defensa. Todo es por escrito. Por eso, cuando dicen hackean, ¿qué van a encontrar? Pues lo que me informan. Con el coronel Rafael Hernández Nieto, que fue una de las que se cancelaron, de las 21 órdenes de aprehensión que se cancelaron, solo preguntarle si esta decisión tuvo que ver con que estas órdenes están relacionadas con investigaciones que incluso se están haciendo por parte de autoridades judiciales en Estados Unidos. Es que la información que se ha venido haciendo incluía muchos personajes.